¿Qué pasa gente? Ya estamos un nuevo día más aquí con otro Random Lock, ya es el cuarto o el quinto que hago. Tenemos aquí... es Dual Random Lock, tenemos a... el Terex. Hola. Y bueno, a... Yo soy el Terex. Eso es, ese es el Terex, que lo veréis como agumón en la pantalla. Y esto va a ser un Dual Random Hard Lock de Pokémon Ruby en mi caso y Pokémon Zafiro en el caso del Terex. No creo que a nadie aquí en un Dual Random Lock, que lo que nos interese es el reto, le interese la historia del juego. Así que vamos a meter un turbazo de cojones, ya para empezar. Es que te vamos con la intro, tío. ¿A qué le importa la intro de este juego? No, soy chico. Soy chico. Ah, tenemos que reiniciar gente, le hemos quedado. Ah, he perdido el locker. He perdido el locker, reiniciamos. Reiniciamos, guau. No, yo soy chico. El turbo me ha hecho elegir que soy chico. Por cierto, lo hemos avisado ya, pero lo hemos avisado cuando estábamos hablando sobre... Claro, claro, con cámara. Claro, fuera de... Hemos revisado iniciales, un par de Pokémon de las rutas y... Y el primer combate. Y el primer combate contra Bruno. Ah, todo esto primero para revisar que los iniciales están randomizados. El primer combate, porque en este juego se puede softloquear, así que tenemos que... Si tenemos el primer combate, un combate que no nos podemos pasar, por ejemplo, elegimos un Caterpillar inicial y sale un Mega Rayquaza en el primer combate con Cometa Draco. Pues es un softlock. Tienes que rehacer la randomización. Entonces, sabemos nuestros iniciales, sabemos el primer combate y de pasar por la hierba sabemos algunos de los Pokémon que nos van a poder tocar al principio. Después del primer combate no sabemos absolutamente nada. Hay que avisarlo porque es importante ese spoiler. Ah, sí. Primero pones el reloj, vas a la tele, sales de tu casa y vas a saludar a todos todos lados. Y luego vienes a ayudar al profesor que le está pegando un puchillo. Ok. Ah... Estoy... Socorro, ayuda, no sé qué. Ayúdame, por favor, coge la ball. La ball. Y cogemos la ball ahora. Yo tengo... Vamos a... Yo tengo un Cyndaquil, un Ralts y un Larvitar. Claro. ¿Y tú tienes? Un Bulbasaur y un Abra. O sea que con... Aquí... Sí, sí. Dime. Digo, en mi room probablemente la opción segura sea Bulbasaur. Es un Poker Planta, es un Tanque, es muy buena Atacante Especial y tal. El Abra... El Abra, ¿cómo lo ves? Porque no es un Abra con teletransporte. Es un Abra con a saber que ataque. Y evoluciona al 16. El problema es que Abra empieza lento. En plan... Abra... Abra en general es bastante malo. Y al igual que Ralts, pero Ralts termina siendo Gardevoir y todos queremos a Gardevoir. Hombre, un Alakazam no es poca cosa. Aparte, los tradeos que son por intercambio, como no podemos intercambiar, evolucionaría el 36 por nivel. ¿Y tú confías en que va a llegar Alakazam? Yo confío en que vamos a llegar a saber. Luego ya detrás de cada combate a saber cuál se nos muere o cuál no. No hemos fijado todavía lo que vamos a hacer detrás de cada gimnasio, porque detrás de cada gimnasio vamos a hacer un combate. Y ese combate, el que lo pierda, tiene una penalización. Pero no lo hemos fijado todavía, lo vamos a fijar para el siguiente capítulo. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cuál lo vas a pillar? ¿Ralts, Bulbasaur o Abra? Probablemente Bulbasaur. Sería Ralts, porque Gardevoir y Mega Gardevoir y tal, pero Bulbasaur creo que es la opción segura. Claro, entonces tú pillas un Bulbasaur. Yo tengo a Larvitar, a Ralts y Syndaquil. Larvitar sería un Tiranitar, que para el late game, imagínate tener un Tiranitar. Pero claro, tengo que mantenerlo vivo creo que hasta el 54 que evoluciona para la liga. O sea, no va a llegar vivo nunca. Como Pupitar al 44 creo que evoluciona y demás. No va a llegar vivo ni de coña a un Larvitar. O sea que Larvitar es un inicio lento y malo. Luego Ralts igual tiene pocas stats, pero evoluciona al 20 y al 30. Al 20 a Kirte, a 30 a Gardevoir o a Galade con la piedra, si es macho creo. Y es un poco menos que a mí me gusta muchísimo, que probablemente pillé. Y luego está el Syndaquil, pues que es el Syndaquil tipo fuego, evoluciona al 18 y al 36. Y tal. El caso es de cara, si tú pillas Bulbasaur, me viene de puta madre Ralts y me viene de puta madre Syndaquil. O sea que, creo que voy a pillar Ralts. Cuidado con el doble tipo de Ralts, que el veneno alada le pega bastante fuerte. Claro, de hecho lo más igualado y lo más justo sería que yo pillé a Ralts, porque tú me pegas con veneno y yo te pego con psíquico. Estaría interesante eso. Jugamos doble Ralts al principio. Ah, yo voy a pillar Ralts, me ha gustado eso. Vamos doble Ralts. ¿Dobles Ralts? Uno es macho y otro es hembras, imagina. Venga. Doble Ralts entonces. Os juro que esto está randomizado, hemos coincidido en el Ralts. Sí, de hecho, bueno, eso, lo hemos visto al principio y ha sido como un mojo de tabla. Y yo he visto su randomización y él ha visto la mía, o sea que no hay ningún tipo de trampa por su parte, ni ningún tipo de trampa por la mía. Así que, yo tengo un Mantic, ¿tú tienes un Pikachu con traje, WTF? Pikachu con traje, sí, creo que es de esta generación por los concursos, no sé. Tengo picotazo venenoso de primer ataque, eso no lo recordaba. ¿Por qué siempre empiezas con picotazo venenoso? Me pasó en un bloque que empecé con un Ditto, con picotazo venenoso y estaba todo solo... No, sí, estaba solo bloqueado porque no me podía transformar. Era una basura. Vale, envenenamos todo fuerte. ¿Has usado turbo, tú? Ah, sí. Yo es que para estos primeros combates lo estoy haciendo de normal, para que, yo qué sé. Ah, yo tengo picotazo venenoso ya en una acción, ¿qué me estás contando? Ya empiezo yo mal. Ya empieza con ventaja aquí el colega. Increíble. ¿Tu Ralse es mejor? Ya solo por los ataques. Porque Koboth era Ada, ¿no? No, es físico. O sea, es normal. Pero mi Ralse es macho, mi Ralse es inferior. Igualmente llevas a absorber un ataque de curación en un lock. Al principio llevas a absorber que tiene poco ataque, pero igualmente viene muy bien, tío. Bueno, vamos a ver. Absorber contra un Axorus igual no me viene bien. Vale, gente, gente, gente. Tanto Tyrex como yo, primer mote. Yo a mi Ralse le voy a poner Kundalph. Y es hembra. Así que vamos a tener una Gardevoir ahí, tú fuerte. Yo voy a tener un Galade. Si llega Galade, claro. No sé cómo ponerle. Les podemos hacer que críen o algo. Que críen mi Kundalph y tú lo que sea. Le pongo Kundalya o algo. Kundalya. Va a ser un buen Kundalph por aquí. Que Gardevoir me encanta. Eso es, porque si no va a ser complicado luego. Y ahora tenemos inmunidad. Si se muere algún Pokémon ahora, no pasa nada. De hecho se me va a morir contra un Supet el Kundalph porque no tengo ataques. Es una putada. ¿No puede subir? Ah, sí, pero bueno, yo qué sé. Perdemos más dinero. Ya. Perdemos más dinero. Tengo que subir de nivel igual porque el... ¿Cómo se llama? No me acuerdo. El que tiene chuzos. Me va a tocar. El Fennekin. Sí, el Fennekin ese me va a puto reventar. Ya, a mí probablemente me destruye el Garchomp si no sube de nivel. No le quito nada de vida al Marwak. Estoy full hace el turbo. Luego ya en combate serio se quitaré el turbo y demás. Pero aquí necesitamos entrenar un poco al principio. Sobre todo yo. Así que... ¿Te vas a pegar ya? Vale, pues. Mirad la pantalla del Teres que va a ser mucho más interesante que la mía. Yo me tengo que... Yo tengo que farmear un poco todavía. Puede ser, gente. O este Scatterbug o Dragonites. Y me ha salido... Me ha salido Scatterbug de primeras. Así que ya verás lo que me va a salir. Ah, velero. ¿Hola? ¿Tú no eras un Haxorus? Se ha cambiado. En serio. Bueno. Ah, ya. Graveler. Ah, pues sí. Le voy a absorber la vida. Perdona que te diga. Fue, encima por cuatro. Ah, si se ha cambiado... Ah... A saber cuál es mi combate. Voy a meterme cuando esté al ocho. Ah, al siete. Perdón. A combate. Si se ha cambiado, a saber. Scatterbug. Me gustaría no perder dinero, la verdad. Y matar al Graveler. Tiene hasta drenaje el cabrón. Yo he palma dos veces, así que si es por el dinero, quédate tranquilo que tiene ventaja de sobra. Por fin el Dragonite, tío. Vale, vale. Este es más niveles. Graveler ha muerto. De una forma bastante humillante. A manos de un Rack con absorber. O sea, encima tienes un ataque ahí de por cuatro, ya vas por delante. Kundafal, siete. Y tengo que ir a curar cien por cien. Voy a intentarlo... Ah. Mimo ha subido al siete. Al siete. ¿Te aprende algo? No. Me ha aprendido antes un trapuño. Que es donde a ti te ha aprendido sombra build. Así que... Doble ataque de prioridad, eh. Vale, vamos al combate. Si ataque le ha cambiado, igual a mí también. Desde la randomización. Así que... Mi primer combate es... Vamos a ponerlo en no turbo. Fennekin. El mío no ha cambiado. El mío no ha cambiado. Igual es por el inicial, eh. Porque, claro, yo en la prueba vine con Bulbasaur. Puede ser. Puede ser. Vale, este Fennekin tiene chuzos. Me va a pegar bastante. Vamos a pegarle con sombra build por prioridad. O puede que intente envenenarlo. Voy a intentar envenenarlo de primeras. Fennekin no es psíquico, así que... El sombra build le va a hacer daño neutro. Me ha hecho chuzos de primeras, tío. Me quita siete. Pero he retrocedido. Buah, he perdido el combate. He perdido el combate. Envenena, 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 envenena. No envenena. Abatidoras. Eso te cambia la habilidad. Sí. A que me insomnio por prestigitador. Necesito que haga eso todo el rato mientras yo intento envenenarle. Luego le meto sombra build o algo. Envenenado, a la segunda. De dos chuzos me muero. Chuzos. Me queda un toque. A no ser que sea criticado. Espera, ¿ha fallado? Tenía los ojos cerrados justo. ¡Ha fallado! Venga, podemos. Sombra build. Yo he venido a por la botella ya. Ok, ok. Ah, luego recuerda que me vas a tener que ir guiando porque no tengo ni puta idea de esta generación. Sí, tranqui. Ahora... No, el inicio... Creo que el inicio de Ishimon hasta... Al menos hasta aquí deberías de sabértelo. Y ya a partir de aquí te llevo la manita. Hace mucho tiempo, eh. No me acuerdo. Gente, tenemos a Kundalf con 8 de vida. Chuzos me ha quitado 6 o 7 de vida. O sea que me puedo tanquear todavía dos golpes. Está envenenado. Y tenemos prioridad con la sombra build. Yo creo que lo mato. Yo creo que lo mato. Deberías de poder. Sí, de todas formas tengo inmunidad si pierdo, pero pierdo dinero. Así que... Te dajo un brío. What the fuck? Vale, he sobrevivido al dajumbrío. Y ahora tengo prioridad, así que está muerto. Debería hacerte daño neutro por el hada y el psíquico. Sí, me ha hecho daño neutro. Yo creía que iba a ser muy efectivo por el psíquico. Pero ha sido neutro. Ganamos al Fennekin. Ahí estamos. Qué putada no tener mi control directo para no ver si me estoy saliendo de la camolo. Ganamos el primer combate. Vamos a pasar todo esto rápidamente. Así que... ¿Cuándo se pierde la inmunidad? ¿Cuándo te dan las pokeballs? ¿Cuándo te tardan? Después de... Después de este combate para abajo... Entras al laboratorio del profesor Abedul. Te dan la Pokédex. Habla mucho y te da pokeballs. Y a partir de ahí podemos capturar. Vale, pues... Antes de que llegues a la primera captura... Espérate, porque vamos a acabar el capítulo exactamente igual. No tenemos más tiempo de stream hoy. Así que estoy pillando la Pokédex. Y la inmunidad se va ahora porque ya tengo las pokeballs. Entonces lo único que había que hacer después de las pokeballs será subir y ya capturar. ¿No? Y subir y te pegas. Bueno, capturamos en este caso. Vale. Antes de despedirme, voy a mirar los datos porque no he mirado la naturaleza. Es... Vale, te lo cambio. El mío es bueno en ataque físico y malo en defensa especial. O sea, que el tuyo es mejor que el mío. Porque el tuyo es bueno en ataque especial y malo en defensa especial. El mío es bueno en ataque físico que no lo usa y malo en defensa especial. O sea, que el tuyo es mejor. Cambiamos Ralts, gente. Cambiamos Ralts. Tu Ralts es bastante, bastante mejor. Va a pegar más que el mío. Es puta, cosa no te es random. No, porque quiero que el mío sea Galeid. Si llega a ser Galeid, el tuyo es mejor como Galeid. Vale. Yo no llego a ser Galeid, de hecho. Es temor. Hacemos un trato. Tú lo subes como Galeid y así no aprovechas el ataque especial. Y yo lo subo como Gardeward porque no tengo otra. Y así no aprovecho el ataque físico. Y así estaría igualado, de hecho. ¿Hacemos eso? Supongo. Supongo no, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, ya le he perdido Salo Río. Vale. Está grabado. Está grabado. Veremos en el futuro. Bueno, entonces, en la Ruta 101, bueno, me estaba hablando aquí el... Me ha dado el Multinap este que no sé lo que es. Ya me dirás tú si eso sirve para algo. Y estamos los dos para pillar... ¿Sí? Rafa fuego y verde hoja rota. Eso. Ah, estamos los dos para pillar el primer Pokémon, ¿no? Sí. Pues lo vamos a ver cuál es el primer Pokémon en el siguiente capítulo porque nos vamos a despedir por aquí. Así que nada, unas últimas palabras por aquí de parte de T-Rex. Nos vemos, gente. Cojonudo. A la taba juega. Full Karen Bay. Bueno, gente, nos vemos a la próxima. Hasta luego. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!